Hola mis queridos niños, hoy vamos a elaborar un precioso detalle para nuestra querida madre. Algunos de los materiales que vamos a utilizar para la elaboración. Lápiz, colores, tijeras, pega, una pintura al frío. Para nuestro pequeño detalle tenemos que tener primeramente nuestro patrón. Consta de un corazón y de unas pequeñitas mariposas. A continuación vamos a recortar nuestro corazón. Vamos con las pequeñas mariposas. Luego hacemos lo siguiente, la doblamos por la mitad y le vamos dando su forma. Lo podemos colorear con color, de acuerdo al material que tengamos en casa. O también con la pintura al frío. Les voy a enseñar la tarjeta, ya está elaborada, la podemos ver, observar. Se ve sencillo pero hermoso. Tomamos una hoja blanca, la doblamos por mitad, la vamos a recortar con nuestra tijerita. Que esta va a ser la que va a ir dentro de nuestra tarjeta. Ella es la que va a ir dentro de nuestra tarjeta. Tenemos la otra tarjetita, es la que vamos a utilizar. También ella va dobladita por mitad, ¿verdad? Ella va a ser nuestra portada principalmente, es donde vamos a colocar nuestro corazón que ya está decorado, ya está listo de pegar y decorar nuestra tarjeta. Ahora sí vamos a armar nuestra tarjeta. Tomamos nuestro corazón, tomamos la pega de barrita o pega blanca, la que esté a nuestro alcance. La empapamos sus bordecitos y luego la pegamos. Ella va a ir colocada al frente de nuestra portada de nuestra tarjeta. Ahora ya tengo mis maripositas que están sumamente ya decoraditas, recortadas y pintaditas. Las voy a tomar una por una y las vamos a colocar en la portada de nuestra tarjeta. Dejamos que ellas seguen un poquito y luego levantamos sus alitas como si se fueran a ver como una mariposita volando. Ahora tomamos la hojita que ya está recortada, que es la que vamos a tomar, ¿verdad? Ella va a ir en la parte de adentro de nuestra tarjeta. Luego abrimos nuevamente. Ahí podemos ver que ya nuestra tarjeta está armadita. Esta hojita es para colocar la dedicatoria que ustedes quieran. Ahí está la primera tarjeta que ya estaba elaborada y la que elaboramos. Queridos niños, ahí tenemos nuestras dos hermosas tarjetas. Esperamos de que de verdad nuestras queridas madres la reciban con ese amor y cariño, ¿verdad? Nuevamente les decimos a nuestras mamitas queridas, feliz día para todas.